mis hermanos y amigos de aquí del área de langgy park maryland vean cómo estamos cambiando aquí lo que es los frenos de el pichirí lo le llamo yo verdad miren aquí estamos gracias a dios cambiando los frenos verdad estas son las famosas pastillas falta que cambiarle lo que es él las candelas y vean ahí está nuestro hermano hermano puede dar un saludo a todos los de que nos siguen en las redes sociales y para todos los hermanos ahí pues bendiciones ahí estamos arreglando los hermanos aquí el carro también le puedo hacer algunas preguntas hermanos y cuántos años lleva ya aquí en este país usted tengo 16 años 16 años y qué tal le parece a usted la experiencia de vivir en los estados unidos para mí y cuando yo veo que yo veo que tiene dos caras verdad el positivo y negativo cuál sería lo negativo que me ha visto usted a lo largo de estos 16 años en este país lo negativo malas experiencias buenas base más o menos no que ha visto usted de malo en los latinos aquí en los eeuu que es lo malo de ellos lo malo bueno que he visto yo que algunos se vienen a perder aquí en los vicios y en la droga los vicios las drogas y qué más pero lo único y y lo positivo entonces cuál sería lo positivo porque entonces tendríamos como un 10 de 10% de negativo que son los vicios las drogas andar en las parrandas perdiéndose en los vicios en los vicios y lo positivo cuáles serían a lo positivo que aquí aquí en este país hay trabajo bastante hay trabajo hay trabajo bastante el sistema si usted se dedica a trabajar hace dinerito pues pero hay que trabajar duro hay que trabajar poniendo a dios siempre todo sobre todas las cosas dársele gracias a dios todos los días y no quejarse y no que salir adelante si algún hermano de aquí de langui parque quisiera algún trabajito cuál sería su número que le pudieran llamar me puede llamar ahí al 240 2 si 765 8276 240 765 8276 toda clase de mecánica verdad si mecánica en general no que bueno usted es de Guatemala verdad de que parte de Guatemala es no soy de Honduras ah usted es de Honduras ah bueno estamos lavándole aquí los cálipers los discos bien ligados para que todo quede bien bonito donde están los discos que le va a poner no los discos los la ves estos discos están buenos ah estos están buenos va y los que están malos son las las pastillas las mortazas dicen los mexicanos nosotros le llamamos las pastillas no los discos no los discos ya lo tienen wow usted cree que es necesario cargar buenos frenos en un vehículo oh claro porque es parte de la vida si de aquí se corre va en ese vuelvo y se corre a 70 80 entonces tiene que andar buenos frenos si y más que carga uno vidas seres humanos en el carro claro para ir a trabajar qué consejo le puede dar usted a los latinos aquí en este país hay muchas personas que no le hayan sentido a este país bueno un consejo que le puedo dar primero es que confiemos primeramente en Dios y ser positivo y en esta vida y y enfocarte a Dios y y portarse bien no meterse a problemas no no meterse a problemas con la ley si no meterse a problemas ok nos puede decir su nombre una vez más se me llama Jesús Adalberto Murillo Jesús Adalberto Murillo ah bueno bueno ya ven gracias por esta entrevista que le hemos hecho hoy verdad a nuestro hermano así que nada mis hermanos y amigos ya saben yo soy el pastor Hugo Marroquín y aquí estamos dándole mantenimiento a lo que es el vehículo verdad de que Dios nos ha prestado porque la verdad yo siempre lo digo en muchos videos nada es de nosotros todo es prestado Dios es el dueño de todo lo que existe Él nos presta la vida nos da la salud verdad mientras vivimos pero un día que nos vamos de esta tierra pues obviamente alguien más se tiene que quedar con las propiedades alguien más disfruta lo que nosotros trabajamos y nosotros disfrutamos de lo que otros trabajaron verdad así que le agradecemos mucho a nuestro hermano verdad que está cambiando ahí la bujía se está cambiando que le digo la está cambiando los frenos ya chequeó las llantas de atrás todo está miren excelente es un carrito viejito no es un carro nuevo la verdad miren es un carro de 1999 ahí está ahí está quiero mostrarse para aquellos que no lo han visto es un carro Rafford de 1999 hasta hoy tiene 116 mil millas creo que vale la pena darle su arregladita creo que vale la pena mis hermanos y amigos bueno darle su mantenimiento a este carrito porque la verdad que esto lo lleva uno y lo trae miren sus llantas miren la parte de arriba miren que belleza miren ese cuadrado miren esa llanta de repuesto que usa este vehículo mis hermanos y amigos damos gracias primeramente a Dios y segundo verdad que ustedes también nos siguen en las redes sociales verdad y gracias por seguirnos y gracias por ver ahí esos videos ahí estamos así que un cordial saludo para todos nuestros hermanos mexicanos salvadoreños nicaragüenses hondureños a todos nuestros hermanos suramericanos a todos los que nos siguen también en Europa en Asia a todos los que nos siguen también allá en España y también también en el norte verdad en Estados Unidos Dios me los bendiga Dios me los acompañe donde quiera que se encuentren bendiciones Dios me los bendiga Dios me los bendiga